El Congreso de la República dio el primer paso para derogar la ley para la protección de obtenciones vegetales. Ayer el procedimiento para eliminarla pasó la primera lectura, con el apoyo de la mayoría de diputados presentes. Antes de suspender la sesión, se convocó para continuar con el proceso de derogación la próxima semana y así someter la norma a su segunda lectura. Previo a las votaciones, la mayoría de bloques llegaron a consensos para eliminarla. El objetivo de la ley, que entraría en vigor el 26 de septiembre, es el de otorgar el derecho de la propiedad intelectual a las empresas que creen semillas mejoradas. El Congreso de la República movilizó un contingente de alrededor de mil estudiantes de la Policía Nacional Civil para resguardar el edificio y evitar cualquier manifestación que impidiera la sesión plenaria. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.